¿Es un ambiente de revanchismo de la gente que apoya a Lula? ¿El ambiente está polarizado? ¿Se ha calentado? Mira, yo creo que hay una polarización natural dentro de los procesos que hemos visto en las últimas específicamente dos décadas, ¿no? Que han sido estos llamados gobiernos progresistas y que en procesos electorales se han tornado en, por un lado, ¿no? Lo que catalogan casi que de comunismo, socialismo, este, vengativo y come niños, y por otro lado, pues, incluso propuestas de ultraderecha en este caso, pues, ganó Jair Bolsonaro aquí, pero también en las últimas elecciones en Brasil teníamos un José Antonio Kast abiertamente, ¿no? De ultraderecha, y eso, pues, no es la excepción en estos momentos, ¿no? Es el mismo Jair Bolsonaro que ha insistido tratando de minimizar la pandemia con, pues, también implicaciones, ¿no? Clasistas, racistas, con las que ha gobernado durante estos años, y por otro lado, pues, ya, digamos que un Lula da Silva, que después de haber estado preso más de 500 días, pues, también se ha, y es muy interesante que me preguntes eso, porque esta parte del revanchismo, creo que fue una narrativa que se instauró desde la derecha totalmente, en la cual hacían creer que Lula había salido de la cárcel para tomar venganza, ¿no? En cambio, su discurso ha sido mucho más conciliatorio, miren, ahí está la movilización del día de hoy, ¿no? Que es la comunidad artística la que le está acompañando, la que salió a las calles esta mañana aquí en Sao Paulo, y decía, pues, la verdad es que Lula ha mandado un mensaje bastante conciliatorio, empezando por su fórmula, su compañero de fórmula, Alckmin, con quien en algún momento incluso compitió en contra, ¿no? Fue candidato presidencial, quien hoy es su compañero. Entonces, creo que ha mandado totalmente otro mensaje, ¿no? Un mensaje de unidad, de reconstrucción del tejido social en este país, de justicia social, de redistribución de las riquezas del gobierno, y sobre todo, pues, acabar con el hambre. Estamos en un país donde hay 33, más de 33 millones de personas que pasan hambre después de haber salido, ¿no? Justamente durante el periodo de Lula se logra salir del mapa del hambre y ahora se regresa y de forma totalmente brutal. Obviamente, Jair Bolsonaro lo ha achacado a la pandemia, sin embargo, es claro que no ha habido programas que busquen esa justicia social, esos ingresos, ¿no? Que había sido muy insistente durante su gobierno Lula. Entonces, pues, claro que hay cierta polarización en ese sentido, también fomentada por muchos de los medios de comunicación corporativos. No ha sido excepción, vimos esta misma campaña en contra de Gustavo Petro, en contra de Andrés Manuel López Obrador en el 2006, en el 2012, ¿no? En el 2018 también, pero un poco menos, ¿no? Pensando en las alianzas que se lograron tejer, e incluso Gabriel Boric también vivió esta campaña, ¿no? Lo vimos ahora con la elección de la Constitución, del proyecto de Constitución planteado en Chile hace unas semanas. Entonces, bueno, esto no es la excepción aquí en Brasil. En lo que se han convertido algunos medios de comunicación, grandes corporaciones en alcahuetes de intereses creados, querida Alina. Te quería preguntar también, tengo curiosidad. Gracias. Gracias. Gracias.